Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex, Indiga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es NIGA Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Hay como que quiera en este instante abrazarte, vivir canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta buen día Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, baby, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby, tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby, tú, que me sueles llenar Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, 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 te quiero, Ay nena, no sabes cuánto te quiero